cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá agradecimiento también por sus enseñanzas al profesor antonio jose arias betancur con un enfoque distinto con un enfoque diferente esporádicamente hago referencia porque me parece de un gran valor y muy interesante a elementos que encuentro en medios masivos de comunicación en mis lecturas sobre este tema del coronavirus y hay una entrevista con un intensivista que es el doctor mario gómez duque con 30 años de experiencia en cuidado crítico de pacientes y hablaba sobre el tema de la contaminación de los médicos y del personal de la salud le pregunta la revista semana esa excelente publicación que es semana no es evitable ese contagio contesta el doctor mario gómez duque hay que adherirse a los protocolos pero el proceso es de alto riesgo los protocolos para el manejo de los pacientes infectados son complejos y dispendiosos no sólo para ponerse el traje sino para quitárselo la parafernalia es impresionante fallar involuntariamente es muy fácil semana los médicos están agotados respuesta nuestro equipo de trabajo está compuesto por más de 550 personas con las cuales conformamos una red de atención en bogotá y otras ciudades nuestra gente sale molida de su turno de entre 6 y 12 horas según el horario ya hemos tenido médicos con síndrome de agotamiento profesional en el hospital de san jose una de nuestras principales sedes tenemos 19 camas de cuidado intensivo y él y siete de cuidado intermedio estas camas ya fueron duplicadas la carga laboral y sobre todo de gran estrés aumenta el personal de salud también sufre de miedo y angustia potenciada además por las injustas amenazas y por las discriminaciones estos médicos estas enfermeras los que conducen las ambulancias tratando de salvarle la vida a los colombianos cuando no les pagan lo justo cuando están arriesgando su propia vida y cuando llegan a descansar a su casa los amenazan algunos claro que también ha habido reacciones absolutamente esplendorosas espectaculares dignas de todo elogio cuando a médicos que han sido amenazados o enfermeras lo recibe el resto del conjunto residencial con aplausos como debería ser como debería ser en todas partes periodista que piensa de las medidas que ha tomado el gobierno respuesta creo que han sido buenas la cuarentena sirvió para preparar el sistema para cuando se liberara la población y se produjera un número adicional de casos que es lo que viene ocurriendo mientras la gente estuvo resguardada la curva tuvo un crecimiento lento y controlado hasta finales de mayo y comienzos de junio las unidades estaban por debajo de su capacidad instalada a muchos en el momento les pareció entonces un esfuerzo innecesario pero hoy hay algunas poblaciones con cifras alarmantes alarmantemente altas como por ejemplo barranquilla cartagena y bogotá periodista que han aprendido de estos seis meses de pandemia una experiencia que nos enseñó mucho que fue la de leticia una ciudad que llegó a tener una de las más altas frecuencias de coronavirus por número de habitantes creciendo naturalmente también las necesidades para sus pacientes más complicados cuando los asesoramos llegaron a tener ventiladores pero no había planta de oxígeno que los moviera y la pregunta es hola y por qué no habría planta de oxígeno porque la plata de los respiradores y la plata de las plantas de oxígeno se la han robado es por eso que no hay es por eso que no hay suficientes respiradores continúa el doctor en este desespero en conjunto con el ministerio y uno de los aseguradores más importantes en la zona se decidió aplicar las cosas más elementales como guardar la distancia crear cercos cerrar la frontera detectar enfermos y aislarlos apropiadamente lavarse las manos etcétera y el problema se controló pregunta en su opinión qué es lo peor de la covid 19 contesta este científico que no mata mucho a la humanidad pero si la quiebra pues la relación entre la diseminación de la enfermedad y la economía es inversamente proporcional eso significa que si la población se guarda y no puede trabajar la economía para frente a eso veo que los gobiernos han tratado de implementar una solución intermedia que es soltar la población poco a poco con protocolos muy definidos para que no aumente mucho los casos de contagio en la estrategia del acordeón ir abriendo soltando y cerrando otra cosa muy negativa que nos está ocurriendo es el fenómeno descrito por dunning y crujer hace años y que consiste en una tendencia intuitiva a creer que todo sabemos y que todos lo sabemos y por ende de todo opinamos esto genera una cantidad de pseudo líderes que opinan y recomiendan más por su percepción intuitiva que por su conocimiento generando caos confusión desinformación y muchos errores si hay una cantidad de gente que no tiene ni idea de esto y vive opinando yo por lo menos lo que hago es informar yo lo que hago es informar todo lo que me encuentro que me parezca con un enfoque no puramente noticioso sino que pueda agregar valor y que nos pueda dar orientación periodista que falta aún por hacer pienso que más pruebas para encontrar infectados asintomáticos para aislarlos y prevenir contagios usar herramientas de inteligencia artificial para identificar zonas de riesgo pero lo más importante es perseverar en programas de prevención y aislamiento de acuerdo con la situación poblacional en caso de saturación del sistema de cuidado crítico una alternativa útil es la telemedicina y la tele experticia periodista que debe entender la población general que debe entender en este momento el problema no son las UCI sino que todo lo que se haga antes para evitar que ellas se desborden es muy pero muy importante y en eso el tema de la educación es clave la persona que esté cerca de usted sea quien sea su hijo o su esposo debe ser considerado como un infectado y debe guardar la distancia usando también tapabocas tendemos a ser poco educados escépticos y un poco indisciplinados la etapa de comprar respiradores pasó y hay que avanzar la cuarentena general también pasó fue importante mientras nos preparábamos que también lo hicimos eso está por verse ojalá que dentro de su casa no haya uno de esos que van a las coronafiestas a ver quién se contamina primero o de esos que paran una bicicleta solo en una rueda o una moto y van sin casco andando en una sola rueda ojalá que en su casa no haya de estos porque imagínense el peligro imagínense el peligro sea para una fiesta se van a gaminear con los amigos y pueden llegar y pueden contaminar a los abuelitos y matarlos y de pronto matan a la mamá y pueden matar hasta el papá porque ellos no creen en eso entonces por favor por favor por favor si usted me está escuchando joven por favor no sea imprudente no sea impertinente quédese en la casa o haga cosas útiles dedíquese a estudiar o a leer algo o escuchar mis audiolibros haga alguna cosa que le sirva en cambio de irse porque eso se está organizando no sólo en eeuu en colombia están descubriendo parrandas por todo lado con gente sin tapabocas borracha y metiendo marihuana y cocaína imagínense el tema tan peligroso y ese salvaje llega a la casa contaminado pega un estornudo y en un estornudo hay millones de partículas del cobit y acaba con la familia periodista y médico como combatir la falta de personal médico especializado para las uci como le mencioné la tele experticia puede ser una alternativa consiste en usar la telemedicina para orientar a otros médicos de regiones que no están especializados en el tema cuando terminará esta crisis doctor respuesta es una enfermedad que vino para quedarse si hay inmunidad de rebaño ya en duda para algunos la prevalencia será baja y pasará a ser una gripa más la ilusión de una vacuna efectiva siempre será una opción a mí sí cuando salga la vacuna una vez que los científicos la prueben que sea reconocida inmediatamente me la voy a aplicar porque ahora hay unas corrientes también en el mundo entero antivacunas que dicen que el señor bill gates el hombre más rico del mundo o uno de los más ricos del mundo está patrocinando a los que producen las vacunas no con la intención de ayudarle al mundo sino de podernos controlar a todos porque con la vacuna nos van a instalar un chip imagínense el interés que tendrá bill gates de instalarnos un chip a nosotros entonces va a haber mucha gente que no se va a dejar aplicar la vacuna y sencillamente la cosa va a ser muy difícil de controlar ahora una persona no se deja aplicar una vacuna porque tiene sustento científico información pero información verdaderamente científica de la revista lancet o de la revista science que son revistas de una seriedad y de una importancia absolutamente impresionantes todo lo que aparezca y yo lo voy a creer todo lo que aparezca y yo lo creo pero si lo que aparece es en una esquina en una charla de compadres o si eso me lo dice a mil mensajeros de una droguería yo realmente no lo voy a creer yo le creo a los científicos y le creo a las publicaciones científicas de un reconocimiento espectacular a ellos y les creo pregunta para el médico logrará lograremos pasar este aguacero respuesta hay que esperar que la gente se comporte y cuide el problema no es sólo de los gobernantes al final las que se enferman son las personas nosotros mientras tanto haremos el mayor esfuerzo y trataremos de evitar que llegue el caos y el desastre nosotros los médicos seguro que va a haber servicios desbordados el mensaje es que esto es conmigo que yo no soy artífice de mi propio destino por eso les diría a las personas que no tomen riesgos no tomen riesgos riesgos innecesarios como sucedió por ejemplo el día sin IVA si tratamos de remar al mismo ritmo por una misma meta hacemos que ésta sea menos difícil oígame excelentes estas reflexiones de este científico de este médico que ha trabajado más de 35 años en unidades de cuidados intensivos es el doctor mario gómez duque entonces el doctor mario gómez duque dice que nos cuidemos que mantengamos el distanciamiento social que sólo sólo salga si es estrictamente necesario que siempre lleve tapabocas que deje de estarse tocando la cara porque usted no puede estar agarrado a la varilla de un transmilenio o de un o de un metro y después meterse los dedos a la boca porque pues la cosa es grave no entonces no tocarse la cara no se esté restregando los ojos no se toque la nariz no se meta los dedos en la nariz sí porque es que la contaminación de este virus entra por la boca y entra por la nariz y puede entrar por los ojos use el tapabocas use el tapabocas coma bien descanse lo mejor que pueda aliméntese bien mucha fruta mucha verdura sol vitamina c y vitamina d eso me lo dijo a mí una médica importantísima no puedo mencionar el nombre pero hablé con ella hace unos cuatro días y me dijo mire germán por favor vitamina c vitamina de tome sol descanse bien y bueno yo estoy en eso no yo trabajo muy duro pero también descanso no a mí me da sueño y hoy me duermo entonces bueno ahí les dejo esas recomendaciones en este momento ya tengo en amazon 17 libros que se consiguen en papel y se consiguen como ebooks libros sobre muchos otros temas que manejado mis conferencias ventas servicio al cliente atención telefónica actitud laboral positiva inteligencia emocional manejo del tiempo manejo de reuniones trabajo en equipo así se habla en público presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto pero todos esos libros los estoy convirtiendo en audiolibros que tienen cinco seis siete ocho horas son como estos informes pero de ocho horas donde hay decenas centenares y miles de enseñanzas entonces si desea acceder a esos audiolibros me cuenta y con mucho gusto le digo que hay que hacer a quien desee que le regale este informe con mucho gusto me escribe y se lo regalo conferencista germán díaz arroba hotmail punto com mi whatsapp 3 22 2 18 7 5 6 7 3 22 2 18 7 5 6 7 cuídese mucho utilice el tapabocas yo a los oyentes lo llevo en mis oraciones espero que ellos me lleven en sus oraciones y nos tenemos que cuidar que estamos muy cerca a llegar al pico y ojalá que esto tenga alguna solución y ojalá que pronto haya tratamientos que puedan ayudarle a las personas enfermas y que haya vacunas bien hechas que puedan garantizar que las personas resultamos inmunes ante este virus que salió un día de la china y que prácticamente está acabando con el mundo era todo por el día de hoy maestro ley martín desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa germán díaz sosa germán díaz sosa germán díaz sosa